Listo. A ver, escuchamos tu doctora opinión, Gisela. Muchas gracias. Se me hizo interesante también leer entre líneas este mensaje comparándose a una muerte de un personaje en otro país. Entonces eso se me hizo muy interesante. Y bueno, por cierto, a Trump lo criticaron mucho, entre ellos Nicky Halley, por no acusar al presidente de Rusia y no seguir esta narrativa de los medios occidentales de la muerte del opositor. Y bueno, aquí me gustaría nada más hacer un pequeño análisis sobre lo que está pasando respecto a este caso de Navalny. Bueno, según nosotros como científicos sociales, como estudiosos de las relaciones internacionales, pues tendríamos que hacernos una serie de preguntas o hipótesis para poder ver cuál sería como la narrativa de este hecho. Y una de las primeras preguntas es a quién beneficia este hecho. Vamos a marcarlo como es un caso que en este caso están a cuatro semanas de las elecciones presidenciales de Rusia. Y bueno, la muerte de un opositor ruso no beneficia a la jornada electoral en Rusia. Y bueno, la siguiente pregunta es por qué ahora y cuál es el timing de este hecho. Y bueno, recordemos que hace poco más de una semana, semana y media exactamente, se estrenó la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, donde muestra a un estadista que está dispuesto a negociar la entrevista, como bien mencionó el doctor Jalife en uno de sus artículos en la jornada, rompe el cerco desinformativo de Occidente, y observamos a un presidente coherente con estrategias y objetivos muy bien definidos para su nación, echando abajo la imagen que por años ha querido imponer desde los medios occidentales como el dictador en Rusia. Y a mi juicio, aquí se encuentra la clave de por qué se da este lamentable hecho en esta presión en Rusia con el fallecimiento del opositor Navalny. Que pudo ser o no inducido, pero en cualquier escenario, a mi juicio, no conlleva ningún beneficio para Rusia. Y bueno, otro dato curioso, es que según el periódico Das Bild, aquí en Alemania, lo acabo de sacar hace poco, posiblemente estaba cerca de ser liberado Navalny, porque había un intercambio que se estaba negociando intercambio de prisioneros entre Moscú y Berlín y Washington. Entonces tampoco le convendría, y bueno, lo mencionó en la entrevista con Tucker Carlson, que querían a un prisionero que tenían en Alemania, y a cambio podría estar Navalny de por medio. Entonces se me hace un poco extraño que con todos estos parámetros se busque culpar a Vladimir Putin desde todos los medios de información sobre este hecho. Y bueno, también se da el primer día de la Conferencia de Seguridad de Munich, que fue del 16 al 18 de febrero, de donde, nada más para concluir, me gustaría resaltar que estuvieron presentes el Ministro de Relaciones Exteriores, bueno, varias personalidades, entre ellas el Ministro de Relaciones Exteriores, Jai Shankar, que es el Ministro de India, quien mantuvo un breve acercamiento con su homólogo chino, Wang Yi. Y también en esta reunión estuvo Anthony Blinken, quien también tuvo una reunión paralela con Jai Shankar. Muy bien. Esa sería mi conclusión. Bueno, yo agregaría dos cosas más, aparte de lo brillante que acabas de exponer. La derrota tremenda de, no sé cómo se pronuncie, Avitker, ¿no? ¿Cómo se llama esa ciudad? Tipo Bahmut, ¿no? Acaban de sufrir una derrota tremenda en Ucrania, que ya prácticamente, ya estaba definido lo de Ucrania. Ven que yo incluso cuando escribo hablo de la post-Ucrania, ¿no? Que eso es lo que va a definir al mundo, no lo va a definir Gaza, ¿eh? Es decir, ni lo que haga Israel. La derrota de Ucrania es tremenda para Occidente. Entonces necesitaban algo así, por eso los medios, ocho columnas, yo las vi, de Economist, de Telegraph. Yo leo la plaza británica. No la leo por placer, yo no la leo por placer. Yo leo para saber el punto de vista que están en el espectro político, ¿no? Sobre todo a nivel global y sobre todo con una visión tripolar como la mía, que es la de Rusia, China, Estados Unidos, y más si es bipolar regional, con un planeta fracturado en dos. Estamos hablando, yo lo pondría así en términos más suaves, G7 versus BRICS, cuando los BRICS ahorita van viento en popa. Entonces, esta caída de esta ciudad tan estratégica, que los ucranianos se pasaron 10 años en fortificarla, créanme que eso es tremendo. Y nadie como la anglosfera maneja la guerra de propaganda. Eso tampoco hay que equivocarse. Usaron su mejor arma. Yo no sé qué pasó con Navalny, pero les voy a decir algo en una ocasión. Es una frase muy conocida en Francia, del Duc d'Anguain, que le preguntaban que en una batalla si había sido un error. Dicen, no, no fue un error, fue una estupidez. Es decir, hay peor que los errores. Y no creo que Putin llegue a ese grado de estupidez, de matar a alguien después de lo que comentó Gisela en la entrevista de Tucker Carlson, cuando se está dando la conferencia en Múnich, cuando él dio su famoso discurso en 2007 en Múnich, que es icónico, etc. Realmente, a mí en lo personal, no me convence. Y además, ustedes recordarán que habían sacado, allá en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de que Rusia iba a colocar bombas nucleares en el espacio. Ya lo tuvo que salir hasta el mismo Biden a frenar la histeria de pánico que se estaba dando. Vean, no estoy diciendo que eso es la verdad, pero no la conozco y nadie la conoce, los que estamos aquí. Mi muy humilde hipótesis es de que había que cubrir la derrota en Ucrania. Así de simple. No sé qué opinas tú, Gisela. Y tenemos cuarto de hora. Así es. También un punto interesante es la derrota que tuvo Ucrania. Y bueno, acabo de leer un artículo del Financial Times, que rápidamente lo resumo. Que comentó que, comparado con la Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado a este año, pasaron de un apoyo y una ilusión de apoyar a Ucrania a una desilusión en este año. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no tienen los apoyos de Estados Unidos de las armas y las municiones prometidas por este conflicto que hay entre los dos poderes. Y bueno, la Unión Europea se comprometió a dar apoyo, a extra apoyo, pero no tienen el suficiente, la suficiente capacidad para suplir a Estados Unidos. Y esto nos lleva a que Financial Times acepta que ya no existe ningún tipo de esperanza en Occidente sobre Ucrania. Así es, ve, ya nos dijo aquí Chaska que se llama Advitka. Muy bien, Advitka. No sé por qué nunca, ya sabes, si yo de repente me trabo con algunas palabras. No, esa es una derrota descomunal. Yo creo que es ya el, no podría decir el inicio del fin, casi es el último clavo en el féretro del comediante Hazar o Zelensky, ¿no? Bueno, entonces esa es la opinión que acabo de expresar. Y obviamente, pues ahí está el juego, ¿no? Por ejemplo, a Trump le están criticando que por qué no dijo que fue Putin el que lo mató, ¿no? Bueno, y por qué tan rápido Biden sale y dice fue Putin y hay que castigarlo y todo. Están encubriendo, esa es mi hipótesis, están encubriendo el desastre de Ucrania. Que ahí sí define el nuevo orden mundial.